Hola, buenas tardes. Volvemos con un nuevo capítulo de Mutant Year Zero y vamos a continuar justo por donde lo habíamos dejado. Acabamos de llegar al arca, descubrimos que el mundo se lo cargaron los humanos con una torre nuclear, después de... ...calentamiento global, pandemias y tal... Y llegamos al arca, último refugio de la humanidad. Bueno, o lo que sea, porque son medio patos. Mi casa siempre será un refugio para vosotros, valientes mergadadores. Cuando concluyan vuestros viajes, licitadme y yo os ofreceré mi sabiduría. Y puede que alguna historia, para que os volváis sabios y cortes. Y ofreceré algunas guías. Tal vez una historia... ...para ayudarte a ser sabiosos y fuertes. Vale. No me dices nada más. Recordad los consejos de vuestro anciano. No me has dicho nada, cabrón. Vale, vamos al bar a tomarnos una copa después de ese decepcionante encuentro. Después de un día en la zona, sabéis que siempre podéis venir al bar de Spirit para disfrutar de una buena copa de grog. ¿Queréis empezar...? ¿Queréis emborrachados? Quedéis un chupito. Nada de butanol ni energía, solo ingredientes naturales. También comercio con anticuerdades. Así que si encontrás que chileches interesantes en la zona, traedmelos y tal vez os doy algo a cambio, ¿vale? También es contrabandista. ¿Comprende? Me dice. Vale, tengo un punto. Vale. 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 Vale, vale, vale. ¿Qué será la podredumbre? Alguna enfermedad o algo así. Vale. Vale, descuentos en la tienda de Iridia. ¿Qué es esto? No, pero joder, descuentos en la tienda son descuentos en la tienda, ¿sabes? La cosa va así. Los meredadores quieren equipo que les permita sobrevivir. Yo, Iridia, vendo ese equipo. Soy una regla. Nunca, jamás, me busquéis las cosquillas. Si me busquéis las cosquillas os daré de comer a los lobos de la zona. ¿Entendido? Nunca, nunca, pulir mi cadena. Si pulir mi cadena, os daré a los ding-dongs a su propio wolf. ¿Entendido? Eso... Más daño normal, menos daño de crítico, más el cáncer, sí, 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 por este. Perfecto. Tengo granadas y cocteles molotov. Las de humo mejor para este, que es el que se va a meter en el flogado. Perfecto, y nos queda el taller de reparación de Delta. ¿Quieres saber cómo funciona esto? Por una monedica cantidad, reparar y mejora vuestro cultre equipamiento. ¿Alguna pregunta? Bueno, en principio no. Aquí tenemos... ¿Desmontar? Nos dan monedicas por cargarnos las armas. Pues... Vale, treinta. ¿Vale treinta mejorarlas todas? Sesenta. Vale. No me sirve de nada deshacerme de ellas, porque no me da para mejorar un arma. Por el momento la ballesta. La que tengo de sigilo, ¿no? Seis... Probabilidad de quemar. El daño se puede. Una de daño crítico. Y una de daño. Y una de daño del deprimiento. Y una de dos flamas... Espérate, le voy a quitar esto. Le voy a quitar el deprimiento. Ese lo voy a poner a esta. Sí. Vale. Aquí me tengo un buen pepinazo. Vale. Pues en principio no es así. Adiós, Stalkers. Alerta por si aparece algo inesperado. Pues no, vamos para allí. Gracias por meterme en este lío, cerdo pirado. Sí, señor Anzano, cuente con nosotros para una misión suicida, señor Anzano. ¿Vale? ¿Quieres matarnos? Nadie se puede matar a ti, pero Lina. ¡Clape la espalda y continúe moviendo! No hay finales feliz en esta historia. Los Stalkers no tienen finales feliz. Nos traemos a los demás. Así que mirad mi espalda. Es muy fácil que no haya finales felices. What, 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 what? Tiene como 800 de vida. Voy a apuntarse... ¡Corre! 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 No, 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 no. A apuntarse. Un vasca. Si te disparo, probablemente 50%. Y si salgo de cobertura hasta aquí, te reviento, ¿no? ¿Me has visto? Bueno, la vida es dura. No te iba a matar de un tiro de desestilo, así que... ¡Pah! ¡Pah! No te voy a matar de un tiro de desestilo. Que me acerque. ¡¡Por ahora! A esa no lo han visto. Bye bye! ¡A esa no me han visto! Sigue en sigilo. Que gana por Borming. El otro perro que no llega. Así que cambiamos de arma. Y grico... Ahora se está divertido. Y que se encargue por mí Fuera todos, venga Arreglado Cargamos, subimos de nivel Miramos a ver qué hay en mutaciones También sería muy útil Pero igual debería de subir la vida Es demasiado útil, tío La necesito No han dejado nada los perros Muy mal, muy mal Un antiguo capamento Un antiguo capamento de los muchos que hay en la zona Oblado por fantasmas de los insesatos humanos Que intentaron sobrevivir aquí Al menos eso es lo que dice el anciano Al menos Eso es lo que el abuelo dice Vale, no parece que haya mucha cosa por la zona Oye Positas de arma Ahora desmontando, sé que puedo mejorar Otro arma Pero me lo voy a dejar para cuando encuentre armas de eso Necesito que los dos puedan disparar con sigilo para que no nos escuchen Si nos podemos cargar a gente bastante fuerte Así, a lo sneaky Seguidme 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 Ah, no, no te puedes meter por aquí. Guaya. ¿Pero qué? Madre mía, mira esta cosa. Debe de haberse estrellado. Mira el símbolo del lateral. Mira el símbolo, parece una estrella. Mimir. 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 Eso no es un gigante de la mitología nórdica. Gigante de hielo. Si no recuerdo mal. Esto parece la cabaña. Hemos llegado. La cabaña Heimond. Déjame adivinar. Ese de dentro no es Heimond. Sí. Ghouls. Him. Ghouls. Chamán. Chamán suena mal. Si nadie se mueve, el chamán va a ser el primero en morir. Ya te lo llevo. Alto focus lo voy a hacer, ¿eh? Hostia, tiene vida el cabrón, ¿eh? Antofocus se va a comer ese hombre. No hay caravanas. No hay caravanas. Aquí no había estado, ¿verdad? No hay caravanas. Ah, sí. Esta es la casa. Esta es la casa. Esta es la casa. Pero aquí sí que había estado. Eso quiere decir que ya lo había investigado todo. Pues nada. Lo que toca. Cargarnos al otro. Bueno, vamos a subir por las escaleras, a ver si conseguimos algún lugar bonito para hacer una buena emboscada. Vale, por aquí te piras por estas escaleras. O sea, quiere decir que me cargan los dos perros por cargarme, porque según salías venías aquí a mano derecha, ¿eh? Nosotros tomamos todo, pero no hay secretos. ¿Dónde están los secretos? Los que en el norte encontrarán a Hammond y descargarán a la cabeza de la cabeza. Hammond nos dirá que es todo esta basura. Esta basura es nuestra. Uh, 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 uh. Cazador. Incursor. Chamán. Chamán suena que invoca cosas, ¿eh? Voy a cargar al chamán. El resto no se mueve un carajo. Si te alejas lo suficiente... Si te alejas lo suficiente... Si te alejas lo suficiente... Que te estás alejando lo suficiente... Estás muerto, amigo. Me voy a llorar, amigo. Tú eres muerto. Tú eres muerto, amigo. Otro que le cita a las canciones. Tú eres muerto, amigo. Fue a mí. Primero el chamán, me tiene muy mala pinta Tiene pinta... Los chamanes suelen invocar cosas, tío Y que invoquen cosas no me hace ni gracia Ni pizca, ¿eh? Darse No, 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 no No, 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 no No, no Vale, no Si me pongo, por ejemplo, por... Vale No me pillo, no me pillo Pescada Lugar 100% Y le quedarían 5 5 de vida, se lo quitas aquí con mi home 75% solo ¿Por qué no? Alcance, alcance Hay el alcance Me vengo hasta aquí Caminando normal corriente Me habéis visto, me perdo justísimo Le meto un tiro aquí en la cabeza A mi home Y me quedo bien escondido El enemigo te ha oído Perfecto Turno del enemigo ¡Au! ¡Au! Vale 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 No puedo cambiar de personaje No Pues nos vamos a mover Un sitio por aquí Da cobertura completa ¿No? Solo la casa en la que estás Vamos a mover Hasta aquí Y le vamos a dar Y le vamos a dar A guardia Tú con esto has escondido Vas a recargar Y le vamos a dar a guardia Y como salgas Te va a pasar eso Y ahora Oh man Tú eres una mierda Va Arreglado Botiquen por aquí Hey chicos Ven aquí Y esto PM30 Esto Uno de daño crítico Vende posibilidades De neutralizar A enemigos robóticos Cadrillo de energía Del enclave Al equiparse un arma Hace que tenga la probabilidad De emitir proyectiles eléctricos Que pueden causar daños adicionales A enemigos mecánicos Suena bien Suena muy bien Aparatos rotos Que me da chatarra Ahí tengo la misión Así que de momento No lo cojo Un telescopio Que nos da Miralejos Miralejos Otra forma de decir Telescopio Porque significa lo mismo Este objeto parecido a un tubo Permite a quien lo usa Ver de cerca Objetos que están lejos También se puede usar Como arma Si estás en apuros Es el miralejos de Hammond Vamos a llevárselo a Pri Antes de que los ghouls lo cojan Ese nombre no tiene sentido Debería ser Muy lejos Porque cuando miré por él Todo se hizo más pequeño Y distante Es increíble Lo que los antiguos sabían hacer Saber recoger nota Campamento canino de la zona A medida que avanzan las estaciones Tengo que adentrarme cada vez más en la zona Para encontrar incluso las cosas más básicas De vez en cuando Doy con algún escondite Que pensaba que los meredadores Habrían rapiñado hace de tiempo Uno de ellos está Al oeste de la máquina caída Aparecen los restos De un campamento de los antiguos Con su choza portátil y todo El lugar sirve de cubil Para los perros de la zona Por algún motivo Toleran que me acerque A sus lugares de apareamiento Ellos se encargan De los ghouls Que pasan por aquí Y yo los dejo en paz Esta extraña simbiosis Funciona de maravilla Para mí Pues sí Porque tú no das nada Y a ti sí te da Eso siempre es bunde Sola rota Que ni tan mal Algo más por la zona Nada más por la zona Ok No puedo saltar por la ventana Vamos por la puerta A coger pila de notas Los ghouls de la zona Limpiaron la cabaña No queda nada de valor Pero Menos mal que los ghouls No saben leer Ignoraron el diario Escondido bajo la mesa Luke y yo tampoco Somos grandes lectores Pero buscamos respuestas En el diario Y solo hallamos más preguntas Hammond cuenta Cómo encontró La máquina estrellada Cerca de su cabaña Está convencido De que la máquina Es un mensaje enviado Desde un lugar mítico Más allá de la zona Llamado Eden Donde todo el mundo Está feliz Y a salvo Cuando Hammond Vio caer otra máquina Al norte de aquí Partió a buscarla Acompañado de sus Negroteadores Cierro el diario El problema es el siguiente Eden no existe Es un cuento de viejas Del que los mutantes Se cuentan Para poder dormir Así que O Hammond Ha descubierto algo La descomposición Le ha afectado el cerebro Y está a punto De convertirse Más tarde Me y Ducks Tenemos que ir al norte Más lejos de casa De lo que jamás hemos estado Es peligroso Ducks Cree que estoy loco Por seguir adelante Estoy de acuerdo con él Vale, o sea Que la enfermedad Te vuelve loco Y caníbal Por eso como carnaval Me da igual Ese estúpido Eden Pero hay que encontrar Hammond Si se dirige al norte Si se dirige al norte Es tal logo de remate Nadie va allí Warming Se puede saber Que pasa con esos meredadores Que se llevó a comer Deberían de saber Que eso nos hace Cumplen órdenes Igual que nosotros El arc no puede funcionar Sin Hammond Así que tenemos que traerlo de vuelta Sobre todo Con tantos ghouls Al sur Me pregunto Qué planean Los ghouls Son demasiado estúpidos Para planear nada Me dan las plum Hermas Que alguien las envía Hacia aquí Curioso Una pregunta Tres puntos Necesito siete Tres puntos Necesito cinco Vale Pues nada Igual debería subirle vida A mi tanque También es algo Que he estado pensando Desde hace un tiempo Que por cierto Lo tengo herido Eh Afuera del arca Ir a algún sitio Viajemos pues La cadena de lámpagos Puede rebotar Entre objetivos cercanos Están en cuenta Al enfrentarte A la secta nova Suena mal Vale Nueva zona Nueva localización Descubierta El buen camino Pero eso ya No es cosa De este capítulo Nos vamos a instalar Vamos a gastar Nuestras cositas A mejorarnos un poco Pasito a pasito De momento No tenemos armas nuevas Así que me Sí que tenemos Una mejora nueva Y algo de pasta No sé Me alegro de que hayáis Aceptado esta misión De encontrar a Hammond A medida que Os adentréis en la zona Empezaréis a haceros Preguntas Como por ejemplo ¿Por qué este mundo Se convirtió en un erial? Os lo contaré Un poquitín de lore Ahí Bien fresco ¿Eh? Hace mucho tiempo Una extraña enfermedad Apareció en una ciudad No muy lejos de aquí Una enfermedad atroz Los ojos de la víctima Se ponían rojos Y los oídos Le sangraban De ahí Su infame Seudónimo La plaga Roja En menos de 40 años La plaga había acabado Con la mayor parte De la humanidad Como un veloz barrido Mortal De la superficie Del planeta Era la venganza De la naturaleza La venganza Contra la codicia La arrogancia Y el eco De los humanos Que se creían Dios Llamamos a estos Los necios Los antiguos No los adoramos Como hacen los neumáticos De la zona Ya que nuestra salvación No depende De falsos dioses Que viven en los cielos Ni tampoco De un espejismo De paraíso Más allá de la zona Nuestra salvación Depende de nosotros Y por nosotros Y por nosotros Me refiero A humanos Y mutantes Como dos de nuestros Mutantes residentes Os preguntaréis Quienes sois ¿De dónde venís? Yo también me lo pregunto Todos lo hacemos Cuando os encontré En la zona Estabais gritando Desnudos Y amnésicos Os acogimos Os enseñamos Y ahora Sois nuestros Cazadores Rastreadores Y guerreros Estamos en deuda Con vosotros Merodeadores Nunca os volváis El uno contra el otro Entendido Entendido señor Venga yo también Te tengo cariño Chao Vamos a ver Que hay aquí Os asiento Mis rodadores Más uno Los cócteles Molotov Por turno Vale Me parece justo Siguiente Más daño De granada Cuesta dos Más daño De granada En cuatro Cura más Los botiquinos Otroga diez por ciento Más daño De granada En cuatro Aumenta ¿Va a ir todo Granadas O qué? Crítico O daño 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 Permanente Vale Vale Taller Taller De reparación Delta Taller Taller De reparación Delta Han dicho Que estuve con unos Ghouls contra Jarraros Los llaman Chamanes Algo así Sus gritos Se alertan A los ghouls De las proximidades Y se los mandan Directo A vosotros La próxima vez Que dais uno Cerrar el pico Antes de que las cosas Os compliquen ¿Ves cómo hice bien Encargarme a ese cabrón? Tenía pinta de ser problemático Módulos de daño Más zona crítico Igual Mejor a este ¿No? Esa no tiene una bala También te digo También te digo Igual se lo meto A este Que tiene tres balas Sí Yo lo veo mejor Lo veo mejor Esto tiene tres balas Y los robóticos En estos juegos Siempre los enemigos robóticos Aguantan hostias Por un tubo Así que mejor En algo que tenga Bastantes disparos Y esto para los cárnicos Bueno Que ya iré encontrando Más mejor ¿No? Tengo 74 piezas ¿Hay algo que comprar En la tienda? Tengo un interrogante Probablemente El botiquín Clásico de toda la vida Para curar todo tipo de heridas Actúa rápido Solo que explicárselo y listo Ahora vendes botiquines Ahora vendes botiquines Ok Hasta la próxima Hasta la próxima Bueno Y con esto ya hemos visto Todo lo que nos han desbloqueado Así que continuaremos En el siguiente capítulo Hasta entonces Cuidaos mucho Y sobre todo Sed buenos Adiós Adiós Adiós